El achique es un centro de tratamiento básicamente que funciona durante el día, podríamos decir más parecido al modelo del diurno, de 9 de la mañana a 5 de la tarde. Al llegar las personas tenemos un espacio grupal que se llama la bienvenida, donde compartimos un desayuno y las realidades del barrio, cuando las personas se retiran y vuelven a sus casas, la situación como fue el reencuentro con la familia, el atravesamiento por esta comunidad y a partir de compartir ese espacio empezamos a trabajar en distintos talleres, hay distintas propuestas de talleres que intentamos que podamos competir con el tema del consumo de drogas, es decir, generar propuestas más atractivas. Al mediodía se prepara el almuerzo y en la tarde se prepara todo lo que es la productividad del achique, es decir, se elaboran productos de cocina saludable, de carpintería, que se ofrecen a la comunidad, que es nuestra forma de vincularnos con los vecinos. Básicamente trabajamos con personas que viven en la cuenca de Casavalle, que es muy grande, pero estamos recibiendo también personas de otros lugares, tenemos refugios en la zona y estamos recibiendo las personas que se acercan porque esto es un centro abierto al barrio. Nosotros estamos ahora más o menos con unas 40 personas, 40 y algo en lo que va del año, diariamente porque es un centro abierto, a veces las personas hacen changas, se integran a actividades de la familia, promedialmente tenemos unas 12, 15 personas por día. Los dispositivos de base comunitaria son dispositivos para la atención y el tratamiento de usuarios problemáticos de drogas, enclavados en una comunidad, son dispositivos generalmente autogestionados, en los cuales la característica fundamental es que trabajan interinstitucionalmente. Estamos, por ejemplo, en este momento en Casavalle, en un dispositivo que funciona gracias al apoyo de ACE, de la Intendencia, de la Junta Departamental de Drogas, del Mides y también el apoyo comunitario de empresas, de organizaciones y de los vecinos de la zona. Esto es una forma de tratamiento interinstitucional, intersectorial y comunitaria, es decir, participan instituciones del Estado, ACE, la Intendencia, la Secretaría de Drogas y también empresas de la zona, las que le hemos mostrado la propuesta, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, ¿verdad? Porque las personas en tanto se integran y se recuperan, son ciudadanos activos. Y también los vecinos, se han acercado muchos vecinos desde que hemos generado esta comunicación con el barrio a ofrecerse en forma voluntaria, a traer donaciones de ropa, porque hacemos también ventas económicas de ropa, a comprar los productos que acá se hacen, es decir, tratamos como de integrar a todos los sectores. Las personas se capacitan, es una forma de integrarse a la sociedad desde las habilidades que tienen y no desde las debilidades, como ha pasado en los periodos en que han estado vinculados a los consumos problemáticos. Y eso genera también un movimiento en la estigmatización que las personas del barrio y en general de la sociedad tenemos con los usuarios de drogas, ese imaginario de que las personas no se recuperan o que tienen que estar internadas en centros cerrados para poder recuperarse. Esto es una propuesta distinta. Aquí en Montevideo estamos teniendo unos seis dispositivos de base comunitaria y se están desarrollando más en el interior a partir del surgimiento de los Ciudadelas, que son centros de información y derivación, que van a tener en cada lugar del interior también un dispositivo de base comunitaria. Es una atención integral que tienen los jóvenes que acceden aquí con problemas justamente de consumo problemático de drogas, en donde funcionan generalmente en la modalidad de ser un dispositivo diurno y ambulatorio. Esto es un modelo de reducción de riesgos y daños, por lo tanto lo que tratamos es de disminuir la exposición al consumo y a los riesgos. Acá hay varias experiencias vinculadas a la inserción. Una de ellas es la formación de una cooperativa social, que hay cuatro muchachos en tratamiento y además técnicos, que tienen un cliente en concreto y que se logró, un cliente grande que es la OCE, y se logró con el apoyo de la Federación de Cooperativas de Producción. Entonces, en este caso, acá en este dispositivo se armó esta cooperativa social, que tiene en este momento una actividad con OCE de reparto de facturas, toma de consumo. Y también hay varios de los muchachos que están acá, que están pasando por experiencias de capacitación, en una pasantía laboral también en OCE en las cuadrillas, en algunos otros talleres de habilidades para la vida, de orientación. Ya firmamos un convenio complementario con UTE, de una pasantía laboral también en UTE, que ya está en etapa de llamado a licitación para la ONG que va a acompañar. Parte del tratamiento que puedan capacitarse, que puedan volver al sistema educativo, que puedan trabajar. Nosotros lo consideramos desde el departamento parte del tratamiento.